Hola, ¿qué tal? Les vengo a compartirles mi libro. Un libro que ha sido creado por mujeres, ilustrado también por un grupo de chicas. Espero que lo disfruten con ustedes. Mi abuela es una bruja. Mi abuela es una bruja. Una bruja diferente y peculiar. Su nariz no es puntiaguda, ni verdosa es su piel. No usa un sombrero grande, ni zapatos de esquiar. No hay caldero en su cocina, ni en escoba sale a volar. ¿Qué tipo de bruja será esa? Vamos a ver. Mi abuela es una bruja. Una bruja singular. Guarda semillas de toda variedad. Escucha diario las noticias y le fascina leer. Conoce mucho la historia y también sabe coser. Mi abuela es una bruja. Con su magia ella cura el malestar. Cuando estoy indigesta, enojo me dará. Si no consigo el sueño, valeriana hay que tomar. Y si tengo tos, eucalipto es el mejor. Con su sabiduría, ella todo puede aliviar. Mi abuela me enseña de política y sobre derechos de mujer. Asegura que somos libres y que podemos escoger. Que soy inteligente, valiente también. Que puedo ser presidenta, bailarina o actriz. Lo que importa es que sea feliz. Ni feas ni malvadas como nos han hecho creer. Brujas son las que poseen un gran saber. Son las que luchan y no se dejan vencer. Cuando sea grande, como mi abuela la quiero ser. Una mujer valiente, libre y feliz. Grande como las de mi estirpe, yo seré. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.